Luego de tres años, regresa el tradicional desfile militar con presencia de público. A las calles volverán los elegantes uniformes de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, los trajes y maquillajes para los operativos encubiertos, además de los sables, fusiles y otras armas que empuñan los miembros del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Las pistas de Lima también sentirán el peso de los tanques y otros armamentos pesados que hacen vibrar a los peruanos. Y, como no, también volverán uno de los atractivos más populares de este desfile, el recorrido de la Policía Canina y la Caballería Montada. Estamos anunciando y ya estamos preparando el desfile de Fiestas Patrias después de tres años. Los limeños manifestaron opiniones mixtas sobre el regreso del tradicional desfile. Podemos nosotros venir a observar el desfile, que siempre ha sido tradicional. Por eso estoy de acuerdo que venga el desfile de nuevo. No debería ahora con el rebrote del COVID, creo que no debería. Lo que aún no se define es el lugar donde se llevará a cabo. Estamos solamente viendo algunos detalles. Vamos a ver si se hace en la Avenida Brasil o en el Campo de Marte, como siempre se ha hecho, para que nuestras Fuerzas Armadas entren en contacto con su pueblo, con la población. Nuevamente, la población tuvo opiniones distintas. Yo prefiero que sea siempre en la Avenida Brasil, es más amplia esa avenida, más larga también. Bueno, sería mejor la Avenida Permanida, es más amplia, me parece. Como se recuerda, el desfile del año 2020 fue suspendido por la emergencia sanitaria, desatada por la presencia del COVID-19. Y en el 2021 se desarrolló sin presencia del público en el cuartel general del Ejército.